Estamos llevando a cabo con el capitán Escobar reuniones los fines de semana. Vamos a estar llevando invariablemente todos los sábados reuniones en cada ejido regionalmente, porque son más de 90 ejidos. Entonces, en base a eso vamos a ir coordinando las acciones. Estamos implementando operativos de madrugada, de medianoche, previendo el movimiento de ganado, para prevenir el lavijeo. ¿Cuántos elementos policíacos tenemos que están aquí? Los fines de semana tenemos 30 elementos aproximadamente. ¿Y reportes de robo? Son reportes, la gente no denuncia, pero tenemos muchos reportes de robo. ¿De ningún número? No, 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 no tenemos esta vista. Nada más en este tipo de reuniones la gente te hace saber lo que se están robando. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado. ¡Suscríbete al canal!